Hola a todos y todas, hoy os traigo el bujol del mes de octubre y vamos con el vídeo. Bueno, en primer lugar, con un intercambio, conseguí La chica del tren, de Paula Hawkins, de Editorial Planeta. No sé si este será tamaño bolsillo, me da la impresión que sí, pero es un libro el que le tenía ganas desde hace tiempo. Bueno, sabéis que me gustan mucho los libros de escape room, de escape book y demás, y conseguí estos. Dos, este que es Escape Game en las Jarlas de la Mafia, y este otro que es Escape Game, Muerte en la Mansión. Tiene pinta de ser una colección, no lo he buscado, pero además no son caros y tengo muchísimas ganas. También de un intercambio, conseguí un libro de Mary Junsket, que es Mar de Nubes, de Mary Junsket y Luvente Eliassi. No sé cómo escribirá a cuatro manos, pero vamos, a ver qué tal. Bueno, haciéndome con la colección de Cazadores de Sombras, me he comprado el cuarto de la saga principal, que es Ciudad de los Ángeles Caídos. Ves que ya lo tengo dividido, porque he empezado este mes de octubre para una lectura conjunta con otra chica. Luego también de una amiga, me ha llegado una cabeza llena de fantasmas, de Paul Tremblay, que creo que lleva alguna foto o algo. No sé, me da la impresión, no, son páginas en negro normales, pero bueno, le tengo bastantes ganas. Y también de esta amiga me ha llegado La Casa del Alfabeto, de Jussi Adler Olsen, perdón, que tiene muy buena panta. A mí todos los libros que son así de tipo Casas Encantadas o las que pasan casos, me gustan mucho. Luego, para una lectura conjunta de la biblioteca, no es mío, pero nos lo ha cedido la biblioteca, tengo Tea Rooms, Mujeres Obreras, con un epílogo de Antonio Plaza, de Luisa Carnés. Es un libro que no es muy gordo, 250 páginas. Yo escribí, porque le tenía ganas, Silver Beat, de Victoria Álvarez, que me han hablado muy bien de él. Bueno, yo tengo dos trilogías de ella, medias, las dos que tiene de Elena Lennos y de Dreaming Spires, pero bueno, tenía ganas de leer algo distinto de ella. Luego, de un regalo de cumpleaños, de una amiga, me ha llegado Hay alguien en tu casa, de Stephanie Perkins, de Editorial La Galera, que le tengo muchísimas ganas. Y además, me venía con marca Páginas, y le tenía muchas ganas. Y bueno, el último libro que me entoméis hasta antes este mes es de un regalo de cumpleaños. Es el tomo número 2 de Cazadores de Sombras, Los Orígenes, que sería Príncipe Mecánico, de Cassandra Clare. Y bueno, hasta aquí el bujol del mes de octubre. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. Gracias. Gracias.